El desabastecimiento de agua potable que tenemos toda la población del distrito. Verdaderamente esto incomoda porque solamente nos dan servicio de agua desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana y sacamos abajo de un hueco que tenemos que hacer diariamente. Estamos convocando Nueve Peranzas, San Martín, San Sebastián, Paredes Maceda, Villahermosa, Los Enaces, Micaela Bastidas y parte de los polvorines que también el día domingo tienen una asamblea. Vamos a estar ahí como comisión organizadora de esta movilización porque en verdad es algo que ahora en este inmenso calor que hace estamos en 38 grados de calor y verdaderamente lo que sufren son los adultos mayores y la niñez en este sentido. Estamos haciendo un hueco hacia abajo que sacamos con una manguerita y en una tina pequeña y vaciando a una tina grande o un balde grande para juntar dos baldecitos de agua y abastecernos en el día tanto para la alimentación como para el aseo personal que tenemos que hacernos. El pago lo hacemos puntualmente a la EPC Grau y la EPC Grau en vez de ser una entidad de servicio al pueblo es una entidad que nos está perjudicando prácticamente a todos los piuranos y principalmente a los moradores del distrito 26 de octubre.